Vamos a irnos detrás de esta turbo para no sentirnos tan solos. Esperemos que nadie vaya a llamar porque si llamas me cortan el video, no, no, no. Bueno estamos probando, estamos probando con el teléfono, también tenemos pues la cámara vean. Tenemos aquí la cámara GoPro. La tenemos así como para que crean que un pan. A despistar del enemigo mejor dicho. Por ahí también tengo unos videitos bonitos chéveres. Sino que cuando grabo con la cámara, si me toca, me toca que, me toca editar los videos, juntarlos, editarlos con el otro celular. Pues al editarlos con el otro celular, el otro otro celular es un poquito más lento, es más demorado, entonces, pero yo como me gusta brindarles un buen contenido, estamos buscando las maneras de surgir y de mostrarles esto con una mejor imagen. Ya le damos una vuelta a esto para que se vea mejor, para que tenga más enfoque a la vida. Entonces les contaba que vamos para Agustín Codazzi, para Agustín Codazzi, un viaje. Vamos a ir a cargar un viaje de harina de plumas. Vamos a poner el crucero a esto y vamos a irnos a 80 kilómetros por hora. Llevamos un eje levantado. De tal motivo, el peaje nos costó 37.600 pesos. Vamos a ver cuántos peajes hay. Quiero contarles algo. Yo vengo vacío desde San Martín César. San Martín César queda como a media hora de San Alberto en sentido Bogotá, Costa, Atlántica. Y desde San Martín hasta acá solo hemos pasado dos peajes. El peaje de Morrison. Y este peaje, este peaje se llama peaje rinconondo. Así se llama el peaje. Sin peaje se llama el peaje. Sin peaje se llama el peaje. Como de 30 mil pesos apenas. Y más o menos son como 300 kilómetros. No sé si hay otro peaje de aquí para allá, no sé nada. No conozco esta vía. Pero sí me han dicho, sí me han dicho que es muy sola. En el anterior. Estamos en 70 kilómetros de costa. En el anterior video hice como una... algo que me dijera cuántos carros pasaban en un minuto y escasamente pasó un bus. Entonces, ustedes lo pueden notar, ¿no? Es una carretera en la cual está muy buena. Recta. Hasta el momento... Hasta el momento no hemos pasado... Vea, eh... rotos, lugares malos. Bueno, estoy más que un percáncer con la cámara. ¿Qué le pasó, socio? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué se me cayó? Bueno, no vamos a hacer maniobras a ponerla. Vamos a llevar la cámara. Acá. Vea, vamos. A una velocidad, a lo permitido. 80 kilómetros por hora. 1300 revoluciones. Octava sencilla. Con el crucero. Y aquí vamos, vean, vean, vean. Aquí le vamos haciendo, haciendo a la... a la olidita. Moviéndole los... los fierros a la tractomula. Con mucho amor y con mucho cariño. Este es uno de los momentos en el cual debo, debo, es mi obligación. De ir más concentrado. Sí, de ir más... Más atento a la carretera. De tener más precaución. Porque, pues, tengo que ser consciente de que voy manejando una tractomula. Y no puedo cometer errores. Cualquier error que cometa... Cualquier error que cometa es un problema. Puedo ocasionar un problema. De pronto dirán que es que voy distraído, ¿no? Antes voy más concentrado. Por eso es que ni voy mirando el teléfono. Simplemente estoy pensando lo que digo. Y voy... Enfocado en la carretera, ¿no? Y que... Teniendo cuidado en que cualquier cosa me sale un animal. Porque esto hay... Hay ganado, hay chivos. Hay perros, gatos. Vamos a tener... Bastante cuidado. A esto es lo que nos estamos enfrentando. Una carretera... Bastante plana, bastante plana. Si estamos grabando, sí. Si estamos grabando. Bueno, vamos a poner esto aquí en... En otro ángulo. A ver si... Si puedo. Es que era que puedo, era que no puedo. Y fue. Pude. Vamos a abrirlo un poquito. Claro que yo creo que ahí no... Ahí no me estoy viendo yo. Pero ya están viendo lo más bonito de esta cabina que es. Su cabrilla, su tablero, su palanca. Y siempre... La camándola. La camándola es... Sinónimo de... De protección, de bendición, de... De Dios. De que no ando solo. Ese es... El símbolo de la camándola. Y cuando la gente está muy solo, pues entonces... La coba aquí de estos dos dedos. Acá sí. La dos siete, Dios. Está muy bien. Está muy bien. ¡Ah! ¡Me pereza hermano! ¡Me pereza! ¡Me pereza que pereza! A ver, ¿quieren verme la cara? No, es que no después... No puedo girar el aparato, mano. No puedo girar el aparato... El aparatico, el aparatico... bueno sinceramente yo no se como se estará viendo pero espero que se esté viendo de una buena manera ya vamos llegando aquí a otro cacerí vamos llegando a la palmita vamos llegando a la palmita señores bienvenidos a la palmita quieren ver la palmita o no vengan la palmita 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 uy venden unas arepas de huevo no pero no estamos a dieta bueno yo les voy a comentar algo hace como cinco minutos cinco años vine es que cinco minutos hay como cinco años viene por acá con mi papá con un viaje pero de aquí para allá no mi papá anteriormente cargaba cemento por cemes de ibagué para la costa y un día íbamos para santa marta y lo direccionaron para maicao entonces fuimos llevamos el cemento a maicao y en maicao pues para no irnos vacíos para la costa para santa marta cargamos un viaje de sal en maicao cargamos un viaje de sal y y nos venimos por esta vía pero pues así que uno tenga conocimiento pasar constante no pero vamos a volver a poner la cámara en su en su principio a ver subámoslo un poquitico ahí ok ok como es que llama este pueblo palmeto creo palmeto por aquí se ve mucha mucha panache que la panache la panache es como un pan que trae piña que miel perdón trae miel y trae queso pues son ricas a mí me gustan y había más empanadas no vamos a ver una cosa si hay una empanada de aquí para la cual lo me compro pero es que no ponen una letra tienen que poner una letra que diga empanada a la orden para no llegar en drink empanada vino de palma del propio vean es que vino de palma el propio preña vieja es que el propio preña vieja uy no 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 de eso ni lo miremos ni lo miremos uy no 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 se imaginan ustedes imaginan a girardito con un niño uy no pues me gustaría tener hijos pero más adelante tengo que aprovechar primero y disfrutar la vida y es lo que decimos muy joven uno apenas con 21 años esta es para para comerse la vida la vía no la vida la vía la vía va a surgir para salir adelante ah bueno entonces como vamos vacío más o menos son 300 km de vacío siempre estamos algo retirados son como 6 horas viajando vacío pero estamos conociendo y están conociendo ustedes ojalá algún día podamos ir de Bosconia a Cartagena también esa ruta así no nunca he medido por allá no conozco nada pero pues poco a poco estamos recorriendo el país y estamos conociendo Colombia en la hermosa y maestrosa ranchera ranchera mi amor te amo bueno ya estamos a 60 kilómetros de Godaz 60 pongámosle aquí una hora una hora vamos a ponerle el crucero y sigamos hablando entonces que como le ha parecido el viaje muy payaso yo muy tonto muy chévere no se me vaya a caer no se me vaya a caer en el lugar de ver eso van metiendo uy 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 casi no va a estar allá volviendo hermano esta gente es que es que no 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 hasta ahora pagaron los carros hasta ahora no habían pasado carros uy 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 La costa cuando voy para Barranquilla, Santa Marta, donde hay un puente hay un bache. Entonces uno supone que por aquí también, ¿no? Pero esta carretera está muy buena. Está bastante buena. Y no vamos para Codazzi, vamos como a 10 kilómetros de Codazzi, a un molino creo, creo que a un molino, que se llama Las Flores. Vamos para allá, allá vamos y déle piernas, déle piernas, déle piernas, déle piernas mío que va a espantar. Falculamos llegar allá por ahí tipo 9 de la mañana, salir tipo 12 del día, uy, sería una belleza, salir tipo 1 del día, 12, 1 del día. 4 de la tarde en San Roque, ¿qué? 4 de la tarde, 3 de la tarde. 4 de la tarde en San Roque, 6 de la tarde en Pailitas, 10 de la noche en San Alberto. 7 de la mañana en Ibagué. 2 de la tarde en islamHz, no sé, el día en Calarca, 3 de la tarde en Phugas, uy, zonas. Y que llegue mañana y descárguelo, uy, zonas. Paciú para Buenaventura, a la playa, a buscar viaje. Y Súbelo Súbelo Acelere que vas con demás Me pone uno a pensar nunca Pero Pues si fue pues bien Y si no pues también Bueno parceras No vamos a hacer más tensos En este video Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Que se hayan reído conmigo Que sientan que van acá Que sientan que van aquí al lado del piloto Y pues Vamos a estar Riguando un día Conmigo entonces Estén pendientes A ver Cuáles son los requisitos A ver Yo Tengo un poco loco Pues madre Como me va a salir Por la mitad de la carretera Bueno vamos aquí a frenar Porque no vemos No vemos No vemos nada A ver Así es A esos lados A esos lados Pues Lo que está pasando Asados Vean Asados A ver Esa pinta Asados Bueno bueno Asados a leña Bueno mi gente Mi gente La gente La gente La gente Que Dios los bendiga Espero que sigan disfrutando De mi contenido Giraldo Trucks Un contenido muy alegre Un contenido Tratando de explicarles De enseñarles De reírnos Y de actuar acá Como si yo fuera Con ustedes De hablar De dialogar Espero que les haya gustado Que Dios los bendiga Gracias por observarlo Recuerden el lema Como dice el lema A ver Los leo Lo puede soñar Lo puede lograr Así que La buena La buena La buena La buena Ahí estamos Vean 53 kilómetros De cohesión 53 53